La preocupación, en este caso del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Cultura, de trabajar con los sectores más vulnerables y de fortalecer la cultura en todas las áreas de la ciudad, sobre todas las áreas donde más apoyo se requiere. Acá hay muchos que hemos trabajado mucho en la Villa 21. Cristian es un presidente de la Comisión muy bueno y la inauguración de esta casa es un hecho cultural importante. Es muy bueno que esté este local y las posibilidades que da de desarrollo para todos los jóvenes y para todas las personas de la Villa 21. Yo ya venía militando en la campaña, apoyando a los compañeros de la lista en cabeza, Juan, diputados, y Daniel Filmus en Senado. Y ahora, bueno, me ha tocado esta responsabilidad que simplemente me da un poco más de obligación en la campaña y más responsabilidad también al conducir. Así que estoy contento, entusiasmado y con ganas de trabajar con todos los compañeros y con todos los porteros para conversar sobre las próximas elecciones y la propuesta que tenemos.